Canal Deportivo El deporte de Waterpolo sigue ganando adeptos en el municipio de San Roque de la mano de Jorge Perales como entrenador y presidente de la entidad. Siguen preparando lo que resta de temporada y ya también perfilando la próxima temporada, el próximo curso en este programa especial de Canal Deportivo. Van a ver un entrenamiento especial perfilando, detallando un entrenamiento de Waterpolo con gran parte de la base de este deporte. Presin, presin en toda la piscina, presin. Cuidado, está Sara, ponelo un poquito más atrás. Dos. Negros sale, en blanco al agua. Va, Geray, porque no queda. Geray, te cambia. Puchet, estáis bien. Vamos a hacer una cosa. ¿Dónde faltaban? Quédate, Ismael. ¿Quién ha hecho el equipo? Quédate, sí. Vamos a hacer dos equipos, ¿vale? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vale, uno, dos, tres, cuatro. Al agua. Hugo, Ismael. Sali uno. Ya está, ya está. Ellos uno más, siete. Entra, da igual, entra. No, no. Hugo, da igual, venga, entra, vamos. Venga, uno, ya está. Va, seguimos. Arriba. Va, entrando ahora, ¿vale? Vamos a hacer dos equipos porque es una tontería. Tenemos cuatro calles y aprovechamos. Poneros el blanco, si queréis. Venga. Pues ahora te esperas. Es que, espérate. Ahora cuando vamos haciendo cambio. Sáquenlo, Miguel. Pressing, pressing encima. Encima de él, Geray, encima de él. La ayuda, la ayuda, la ayuda, Hugo. Hugo, la ayuda tiene que ir antes. Geray, te despistas otra vez y le das dos, tres metros de distancia. O sea, tiene que estar más encima de él y más siendo él. Seguimos. Voy cambiando, ¿vale? Conforme jugáis, voy haciendo cambio. En el equipo calete. Azules, pressing encima. No quiero relajación. Encima, encima, Iván. Uno más. Uno más. Colócate, Geray, colócate, Geray. Cuatro, dos. Sube, Geray, sube. Buena, buena, Julio. Vuelve, Jero. ¿Quién va? Posicionaros. Cada uno al suyo. Ayuda, 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 rápida. Tranquilo, mirando, mirando antes de dar el pase. Nada, Ismael, te despistas. Te despistas, Ismael. No hay pase, no hay pase. La falta hacia afuera. Sigue adentro. Hacia adentro, la falta. No puedes lanzar. Está dentro de los seis metros, Adrián. Pregunta de examen, ¿eh? Diego, prepárate en la esquina para salir. Raúl, prepárate en la esquina. Ahí. Ahí. Dale. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. ¡Chao! ¡Qué llave, qué llave, qué llave! ¿Quién ayuda? ¿Quién ayuda? Mira, mira quién entra en medio. Mira quién entra en medio. Pégate. Pégate. Pégate, Héctor. Pégate. Atento también, Hugo. Los dos ahí en medio. ¡No, Pedro! Ayuda, ayuda. Ayuda al salto, Hugo. Tarda mucho, Hugo. ¡Cristobal! Sal. ¡Cristobal! ¿Eso es? Sal. Están los dos. Diego. Tenemos derecho. Raúl, lateral. Por la derecha también. Va, va, va. No, se han hecho los cambios. Seguimos. Sigue entrando, Raúl. Estás solo. Sigue entrando. Sigue entrando. Mirándote alrededor. Sigue entrando. No te entras, Raúl. ¿Por qué das el pase? Raúl, Raúl, Raúl. Te lo estoy diciendo. Te lo estoy diciendo. ¿Vale? ¿Cuál es el objetivo? Vamos a ver. Estás viendo. Estás viendo que Miguel está en una posición intermedia respecto al compañero y coge y le das el pase. Espérate que Miguel te entra a ti para dar el pase y si no te entra, siga avanzando ganando metros. Que siempre igual. Va. Seguimos. Diego, esconde el balón. Pon el cuerpo por delante y el balón por detrás. No le enseñes el balón a él. Va, sigue. Encima, encima, encima. Sin falta, Raúl. Tranquila, Nora. Eso. Muy bien. Te ayuda. Muy bien. ¡No hay pase! ¡No hay pase! Nos pegamos. Nos pegamos. Nos pegamos. Muy buena. Muy bien, Adri. Dos con él. Dos con él y termina lanza. Vamos ya, como siempre. ¡Extor! Va, 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 venga. Subimos. Último, Mario. ¡Eh! ¡Sale, sale, sale! No dejes el pase si lo tienes encima. Aguanta un poco el balón. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Extor! ¡Venga! Va, va, va. No puede, no puede. Saca solo. Entra. Entra. ¡Eh! 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 ¡Ahí otra! ¡Ahí otro! ¡Ahí otro! Buenas Mael, llegamos tarde, Hugo Llegamos tarde, Diego, llegamos tarde Hugo, descansa Entra, Rubén Pérez, Pérez Va Mael Perreón, entra Para, para, para Mael, ¿de qué estabas? ¿De qué estabas? ¿Extremo por la izquierda? Vale, por este lado, Rubén, extremo izquierda ¿Quién más? Hugo, ¿de qué estabas? Boya Espérate, Carrión, quédate de lateral ¿Vale? Quédate en cuatro, cuatro, cinco Geray, pasa a Boya, Héctor, pasa a central En extremo, ¿vale? En uno, Diego Raúl, en dos En dos, Geray, a Boya ¿Vale? Diego, a uno Raúl, a dos Carrión A cuatro, aquí Lateral por la izquierda Extremo izquierdo Rubén, va Seguimos Contra, 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 contra ¿Por qué das el paso ahí, Manuel? Sube esto, gana metro Tranquilo, tranquilo, avanza, avanza Devuelvo otra vez, ese Aguanta Protege el balón Pues juega, 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 juega Juega, Carrión, entra Entra Carrión, Rubén, sal Tranquilo, tranquilo Sigue entrando Sigue entrando Tres palos Raúl, Raúl, sal Entra, Ismael Uno Mal el paso Mal el repliegue ¿Vale? Balón Has querido lanzar ahí cuando tenía a los jugadores encima Sigue jugando Si no, buscan uno contra uno y la falta Para seguir teniendo la posesión del balón Coge Y después, a la hora de replegarte A la hora de defender Tajeado atrás Tenían uno más ellos Como siempre tarde Raúl Hay que estar más pendiente Seguimos encima Buscamos Buscamos a la marca Nos situamos Y después miramos Otra vez han cogido Carrión Carrión Sal Sube, entra Carrión está de cuatro Lateral por la izquierda Rubén Tienes que ayudar a Jesús con Miguel cuando entra ¿Vale? Héctor, pendiente a las entradas de Miguel y de Adrián Que son los más rápidos Balón al central Lateral de más arriba Balón al central Moya Sube Jesús Pedí balones ahí Adri, encima Sigue, sigue tranquilo Sigue entrando Amenaza Arriba, arriba, arriba Sigue, sigue Mirando a Jesús Mirando a Jesús Mirando a Jesús Rubén, ayuda Ayuda a Diego Ahí no haces nada Por delante Jesús Jesús por delante Por detrás no haces nada Ay, ay, ay Siempre te anticipas Ayuda, ayuda a Diego Ayuda, ayuda con Miguel Siga ahí, siga ahí Rubén Acércate Jesús Rubén Siga ahí con Miguel Ayúdanos ya Rubén Moya Hugo, entra Carrión Entra en cinco Hugo Hugo Imael Quédate en uno Hugo en dos Hugo en dos Espérate, espérate Hugo, pasa tu aboya Geray Pasa dos Héctor, sigue en tres ¿Vale? Seguimos Va Va Deja ahí al balón Eso Imael Está en uno Llega a dos Separaros Ve entrando Geray Atrae la atención Del defensa Geray Eso es Eso es Eso es Si no que te entre Adrián Hay que entrarle Hay que entrarle Hay que entrarle Miray Miray No te está presionando ¿Verdad? Porque baja por cero No te da la pelota Enseña mucho el balón Moya Tienes que esconderlo un poco más Raúl, prepárate que sales Y Cristóbal también Eso es Muy bien visto Jesús Ve, 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 ve Ayuda entre medio Ayuda, 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 ayuda Sigue Esto es portero Va a la contra No, 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 no Situaros Abriros No, Inmael Falta y punto Vale Espera, espera Héctor Sí Entra Raúl ¿Cuánto hay por detrás? Tres Tres Central Sí Imael 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 Cristóbal Entra en uno En uno, perdón Entra en uno Va Imael, ¿qué ha pasado ahí? Tenías dos Tienes que estar pendiente Si tienes el balón Si tienes el balón Te pueden entrar por atrás Perfectamente Ahí tienes que haber estado atento Ya, ya sé que Pero por eso Metemos ahí a jugar contra ustedes Para que suceda eso Para que se den ese tipo de situaciones Hay que estar más pendiente ¿Qué es, Manuel? Venga Venga Imael 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 Solo, solo, solo Muy buena Un poco más Arriba lo que has hecho con Miguel El entreno que habías hecho antes El ejercicio que habías hecho antes Sigue entrando Sigue entrando ¿Vale? Cabeza arriba, Jesús Mirando ya, Jesús Encima, Raúl Encima Sigue ahí Sigue ahí La ayuda Carrión La ayuda Carrión No te quedes con Nora Y ayuda Carrión Que ayudes Nada Carrión Que te olvides de Nora Y que ayudes un poco en tres líneas Carrión Ven para acá ¿Qué te hacías ahí? Parado Está Raúl con Jero Y te quedas mirando Ayuda también a presionar Raúl lo está presionando Jero Ha salido por un lateral Si tú hubieras estado más pendiente Hubieras robado el valor No, que te has quedado prácticamente estático con Nora ¿Yo? Tienes que ayudar, compañero Ayuda entre líneas No te quedes quieto ahí Vamos Venga, seguimos Quierais Si te atreves Tienes que entrar ¿Quién va a boya? Sigue entrando Tranquilo Devuelves Tres metros Te han sacado el nado Otro gol Rápido, rápido 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 Devuelve Tú Para, 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 para Tú No, no, no No es cuestión de que te avistes El valor lo tienes tú Lo que uno puede hacer Quieras un balón prácticamente más cerca Del equipo contrario Pero vamos, que es suya, no es tuya El valor es suyo, no es tuyo Pero quédatela, quédatela tú Sigue Va Sigue 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 Todos estamos atacando Balón, sala Defendemos ya Ayudamos Raúl Cristóbal No, no, no Ve con él Agárralo ahí Mientras el balón no le llega a él Tú vas a luchar por tu posición Tienes que intentar estar por delante Sigue con él O cambiaron Eso es Vuelve un poco al medio Vuelve al medio a ayudar Jezo Jezo Vuelve al medio a ayudar rápidamente Y después vuelves otra vez ahí No te quedes mirando Déjalo, Adri Adri, Adri Mira, Adri Mira, mira Manu Sal un lado lateral Sal hacia los laterales No te quedes ahí tratando de regatear Vamos, vamos A ver Entra Entra Juega Sigue A la falta Balón al agua, Geray Falta, 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 falta Ya está No hay pase No hay pase Por delante Por delante Jesús Ya te estás equivocando en la marca Te estás equivocando en la marca Jesús Por delante de él Lateral y por delante Lateral y por delante Por dentro ¿Quién sale ahí? Cristóbal ¿Quién sale ahí? Portero, 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 Geray Portero, Geray Portero, Geray Salimos, salimos Rápido La contra ¿Quién llega a dos metros? Carrión Llega Raúl a dos Pide ya balón Geray, Hugo Cuidado con Miguel Que está en medio Sigue entrando Hasta que él Se acerca a ti Sigue ganando metros Sigue ganando metros Eso es Seguimos Carrión Sal Rubén Entra Cinco Canal Deportivo